Bueno compañeros, vamos a proceder a pegar lo que es el puente en nuestro instrumento. Ahorita no tengo la regla, pero antes de colocar el puente lo que hicimos fue colocar una regla de aluminio para trazar el punto exacto en el que debería estar si corriera, si fuera corrido este diapasón. Si este diapasón corría hasta acá, para centrarlo. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, para la hora de pegar el puente bajo esta técnica. En este caso, con nuestro lápiz, bajo la técnica de granil de mano, marcamos el centro y vamos a proporcionar y a colocar. Ya teniendo esta línea sabemos qué tanto hacia acá, qué tanto hacia allá. Esto no está hecho con una medida exacta. Lo vamos a hacer con una medida exacta, en la otra técnica en que tenemos el instrumento, perdón, el puente, construimos el puente aparte. Nosotros ya lo rayamos, pero le voy a dar una rayada más, para que tenga mayor adherencia. Cuando uno no tiene prensa o cuando, por ejemplo, el instrumento está redondeado, esta técnica es mejor. De hecho, es la técnica con la que tendríamos que trabajar. Ya vieron, en cruz y por el centro. Sí requiere algo de presión, pero no mucho. En este caso, todavía nuestras tapas no están trabajadas. Todo sigue estando en bruto, porque al final vamos a darle, vamos a cepillarla, vamos a rebajarla, de acuerdo a la necesidad. Entonces ya está esto. Vamos a meterle las cuñas. Esta forma de colocar tapas es mejor y, de hecho, es la que nos ayuda mucho para trabajar cuando tenemos tapas de cedro. O sea, si tuviéramos una tapa de pino, que vamos a ver otra jarana en la que ponemos una tapa de pino, esta técnica no sirve. O sea, sí sirve, pero como el pino es muy suave, si trabajamos encima de él, se puede lastimar, se puede dañar. En este caso, no, el cedro es más duro. Cuando metamos las cuñas, solo metámoslas ligeramente. Tenga una presión moderada, no tiene que ser una presión muy fuerte, porque si metemos una presión muy fuerte, pues la reventamos. A pesar de que esté grueso. Ahora imaginen, si fuera pino, pues va a ser más difícil. Entonces ya quedó. Este puente se va a quedar así durante unas seis horas como mínimo, pero de preferencia hay que dejarlo un día o toda una noche. Entonces se deja toda la noche y ya se trabaja. Entonces, pues dejamos esto ya para el próximo video, para que veamos después la otra técnica cuando colocamos un puente ya terminado. Suerte, compañeros.